estos se alimentan con las obras de los restaurantes no puedo ponerles las imágenes porque youtube me censuraría esto es una experiencia única a mi gente miren esto esa es la cascada del nicho la que estamos viendo por acá las ratas gigantes grande bueno el plato favorito acá bueno de verdad claro y ahora vamos a alimentar a las mascotas entonces andrea cuéntame tu experiencia en cuba que ha aparecido todo por acá mira aquí hoy estamos en la habana en la habana hay muchos sitios turísticos que están muy lindos todo súper limpio pero alrededor hay calles muy sucias donde hay gente desesperada con edificios que muy pobres entonces creo que tendrían que hacer algo algo para para cuidar también las zonas alrededor del centro histórico porque aquí por ejemplo estamos en plaza de armas no me parece plaza de armas este es muy linda muy preciosa pero si vamos un poquito más allá un par de calles encontramos que ven los contrastes se ven los contrastes y las diferencias y no debería ser así porque realmente hay que cuidar la infraestructura de la ciudad muy fuerte la diferencia el contraste muy fuerte y si mi gente andrea es un suscriptor que ha venido desde italia hasta acá yo le he mostrado aquí lo más bonito de la habana le he mostrado la habana en realidad lo que se ve en las calles saben no se puede ocultar la verdad y andrea se dedica que haces allá en tu país yo hago estrategias digitales por empresas trabaja entonces por redes sociales sobre todos así como un ciudadano andrea tiene un gran alcance en su profesión y lo que hace no solamente impacte italia sino europa y el mundo entero bailando buen día familia como están todos sean bienvenidos al canal una vez más aquí yo soy paquito blogs y nos encontramos en viñales le vamos a estar mostrando los lugares maravillosos de esta ciudad sus habitantes de que vive la gente pero sobre todo como quedaron de afectar a las casas y es hasta el final del vídeo como de costumbre nos vemos los invito en el día de hoy a que tomen asiento y se pongan cómodos porque en lo que andrea y su esposa disfrutan del paisaje las montañas yo les voy a estar mostrando cómo quedaron las casas de los campesinos y de que sobrevive la gente luego que en este pueblo no entra tanto turismo como antes que están haciendo las personas como se pueden mantener todos estos animales a pesar del desabastecimiento que se vive en la isla estas y otras inquietudes van a ser respondidas en el vídeo de hoy como pueden ver la mayoría de las casas aquí son de madera conformadas con tejas de zinc y fibrocemento esto implica a que el mínimo viento se las lleva de una y no no estoy exagerando el último huracán que pasó por acá hizo grandes estrabas provocando que muchas personas perdieran sus viviendas lamentablemente muchas personas lo perdieron todo otros han quedado a vivir expensas de la caridad de los vecinos algunos corrieron con la suerte de que sus familiares en el exterior le mandaron el dinero para que ellos compraran los materiales y pudieran así levantar nuevamente sus viviendas mientras tanto los que esperan subsidios han quedado a mercedes destino esperando por alguna respuesta esto que vemos por acá es el hotel horizontes los hazmines los veo con esta maravillosa vista que se disfruta desde lo alto de este sitio y para comenzar nuestro recorrido de hoy vamos necesitando de un caballo les presento a caramelo la semana pasada oh 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 Tenemos que recorrer estos caminos incluso hasta cruzar un pequeño río para llegar a nuestro destino. Vamos camino a las plantaciones de tabaco, el cultivo de café, entre otras cosas que vamos a estar viendo a continuación. Esto es una experiencia única mi gente, miren esto. Oh, what the heck? Wow! Ya escucharon ya, vamos a parquear los caballos. Good boy, good boy! Oh, para ahí, para, para ahí. Wilfredo no nos recomienda estacionarnos detrás de los caballos ya que estos pueden tirar patadas al aire. Al parecer esto se trata de juntos pero no revueltos. No todos se llevan tan bien como yo pensaba. Bueno, tiempo de ir al baño. Caramelo. La ducha, miren acá la ducha familia. Esa es la cascada del nicho, la que estamos viendo por acá. Si, para almorzar. Si quieren almorzar para cuando salís de aquí llamar. Ahí come lo mismo, langostas a la grillé, que langostas a salsa, que el puerco, lo mismo chuleta, que viste, lo mismo salsa, que el cordero, que ropa vieja. Todo bien, un placer mi hermano y Ancel. Paco, Paco. Yo soy Andrea. ¿Qué tal Andrea? Mucho gusto. Un placer. Un placer. Mucho gusto. ¿Qué tal hermano? Sí. ¿Son italianos? Sí, pero si hablas un poquito más despacito. ¿Piano? Así alguien entiende mejor. Perfecto. ¿Y prefieren hablar inglés? No, no. Español, español. Español despacio. Entonces, mira bienvenidos acá a la finca. Gracias. Yo soy el campesino acá que les voy a hacer la explicación acá en la finca de todo lo que es plantación de tabaco, de plantación de carfayadita, del pinar. Que es un ron que se produce solamente en Cuba, en esta región específicamente de Pinar de Río. Es un ron de una fruta, no es de la caña de azúcar. ¿Ok? Y les voy a explicar todo el proceso que se hace y al final, si quieren, pueden probar un puro, quieren probar un poco de café, pueden probar la miel y el roncito de guayabita de final también lo pueden probar. ¿Ok? ¿Está bien así para ustedes? Sí. Entonces vamos ahora al campo y les voy a explicar todo acerca de lo que es plantación de tabaco. ¿Ustedes puman? No. Sígaros, tal vez. A ver si. Porque aquí al final, si tú quieres, puedes probar un puro de lo que yo fabrico acá. ¿Bien? Eso lo puedes hacer. Entonces hermano, ¿qué tal la cosa por acá? ¿Mejorado el turismo? Esto tampoco. ¿No han llegado turistas aquí? Esto está malo, malo, malo. Malo, malo. Te estoy hablando que malo. Hay pocos y más repartidos. Oye, para eso. No, donde están llegando cruceros y esos en La Habana que... Sí, pero a ver, tú sabes que el turismo crucero no llega aquí. Es verdad que el turismo crucero es un turismo paquete. Sí. Lo tienen todo, son 3 o 4 días en La Habana, pero ya es puf, 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 puf y vete. Ya está dirigido. Claro. O sea, le falta que mejore las cosas, compadre. No, no, claro. Le falta que mejore, para que mejore para todo el mundo. Sí, ya está. Este es un turismo que también nos hemos anunciado, Fer. Sí. Mira, ahí, ahí, ahí. Italia, mira. Esto es una plantación de tabaco. Esto son plantas de tabaco. Aquí tenemos una pequeña producción. Tenemos un total de una hectárea y media. Son entre 14.000 y 15.000 plantas de tabaco. ¿Qué pasa? El tipo o la variedad de tabaco que se planta aquí en Viñales, Pines del Río, es tabaco negro. ¿Por qué le llamamos tabaco negro? No es por el color de la boca. El color siempre es verde. Es por la especie. Este tipo de tabaco. Y este tipo de tabaco solamente se utiliza para fabricar puros. No cigarrillos. ¿Qué pasa? Aquí tú vas a encontrar variedades, tipología de tabaco. Vamos a llamarle tabaco negro, tabaco rubio, tabaco tapado. Por ejemplo, el tabaco rubio solamente se utiliza para fabricar cigarrillos. No pulos. ¿Qué pasa? Mira. Cuando tú miras una planta de tabaco negro y una planta de tabaco rubio, luce la misma planta. Es el mismo tamaño, mismo color, la misma forma de la hoja, pero son diferentes calidades de planta. Aquí en Viñales, por ejemplo, Pines del Río, es la mejor tierra de tabaco de la isla. Porque tenemos dos cosas fundamentales. Tenemos clima y tenemos tierra. Porque aquí hay específicos nutrientes minerales que son muy buenos para el tabaco negro. Bien. Y por supuesto, aquí no se planta tabaco rubio. El tabaco rubio se planta en otra parte de la isla. Y ya te expliqué que se utiliza solamente para los cigarrillos. Ahora, mira. Nosotros acá, en nuestra finca, somos un total de 8 hectáreas. Y aquí plantamos tabaco en esta parte de acá y esa parte que hay ahí. ¿Ok? Son un total entre 14.000 y 15.000 plantas de tabaco. Una cosa importante. Comenzamos el proceso en el mes de septiembre. Y concluimos ahora. Febrero, marzo. ¿Por qué? Invierno en Cuba. Es nuestro llamado invierno. No es igual el invierno de Cuba, el invierno de Italia. ¿Qué pasa? Que nuestro invierno es seco. De poca lluvia. Y esta planta de tabaco negro se alimenta más del sol que del agua. Mucha agua para el tabaco negro no es bueno. Lo que nosotros llamamos en nuestro idioma, se ahoga. Ahogarse es que se quema. La hoja cambia de color. Toma un color amarillo. Porque cuando hay mucha agua, después viene mucho sol. Y ya lo que hace es quemarse. Cambia de color. Por eso esta planta se demuestra más del sol que del agua. Y plantamos tabaco en este período. De septiembre hasta marzo. Está más seca. Es solamente sol. Puede haber lluvia. Pero en el mes, dos o tres veces máximo. Si plantáramos tabaco negro en verano, la hoja sabe lo que pasa. Se quema. Porque en verano en Cuba es soleado, pero hay lluvia todos los días. Y la hoja cambia de color. No es buena. Ahora, comenzamos en septiembre. ¿Qué hacemos en septiembre nosotros para el tabaco? Los semilleros. ¿Sabes lo que es un semillero? Donde se ponen las semillas, que son las que vamos a poner acá al campo. Vamos a Drax plantar. Un ejemplo. Mira. La selección es por dos cosas. Vamos a seleccionar las mejores plantas por tamaño y por color. Hay muchas plantas que se quedan pequeñitas. Esas no las tomamos. Solamente vamos a tomar las plantas entre 20 y 25 centímetros. Y el tamaño tiene que ser verde. Porque hay muchas plantas que se queman, que se quedan amarillas. Solamente vamos a tomar las verdes. Y la selección es manualmente. Una a una. ¿Bien? Es un trabajo bastante duro. Pero bueno, en ese momento en el campo somos más personas. Somos entre 10 y 15 personas. Ahora, aquí en el campo vamos a estar creciendo ya. Una pregunta. Pero en el momento anterior, que llegara al campo, ¿dónde lo hacéis? El semillero. En esa parte final allá. Lo hacemos allí. Estamos hablando con una pequeña porción de tierra acá. Y ahí hacemos los canteros. Los canteros son líneas pequeñas de tierra donde depositamos la semilla. Tengo la pregunta para ti. Venga, mi hermano. Una no, dame 5, 10, 15, 20, la que quiera. Venga para acá. El secreto, ¿cuál es para que no crezca otra hierba? A ver, ahí sí crecen otras hierbas. Vamos a llamarle hierbas malas. ¿Cada día tienes que tirar? Mira lo que estaba haciendo mi tío Dora y mira. Mi tío estaba removiendo toda la tierra y con un instrumento que nosotros los españoles, en nuestro idioma en castellano, les hablamos de pataca. Ellos tienen un instrumento. Y él lo que hace es retirar las malas hierbas y ponerle tierra en el tronco de la planta. ¿Por qué? Porque ella necesita tierra. Con tierra en el tronco ella crece más rápido. Porque toma los nutrientes y crece más rápido. ¿Ese es un trabajo diario? A ver, no es diario, pero toda la semana sí. Toda la semana sí. Nosotros tenemos un piezo de tierra. ¿Sí? Es un desastre. Es un desastre. No podemos ir cada semana. Claro. ¿Qué te va pareciendo la excursión de TPH? Mucho. Muy, muy preciosa. No puedo ponerles las imágenes porque YouTube me censuraría. Pero este perro que ustedes ven acá cazó una jutilla y aquí en este mismo sitio la descuartizaron. Yo les voy a estar dejando algunas imágenes por Instagram posiblemente. Un buen café. Aquí no hay electricidad. Utilizamos la leña. El leño para hacer el fuego. Y para el café nos queda muy bueno ahí. Ahora al final cuando esté listo lo borro un poquito de café para que lo prueben. Bien? Vengan por acá. En Italia también se dice café tijera. ¿También? Tampoco. Tampoco. No hay un restaurante para comer a las jutillas. ¿Las jutillas? Las ratas gigantes. No. Grande. Bueno. El plato favorito acá es bueno. ¿De verdad? Claro. Son muchas proteínas. De verdad. Afrodisiaco. ¿De verdad? ¿Es bueno? No, no entiendo. Ah. ¿Es bueno? Mira. La moca. La moca. La moca. La moca. La moca. La moca. O la cafetera en Cuba llamamos. Sí. También en Italia. Entonces. ¿Qué es? Bebe café. ¿Tú no tienes ningún vicio? ¿Yo? Ella. Muchos. Muchos. Muchos vicios. Ah, ya está bien. ¿Y tu amiga? ¿Tienes algún vicio? Sí. Menos. Menos que ellos. ¿Tienes algún vicio? No el café. No el fumo. No el ron. No el ron. El alcohol le gusta. Pero no. A mí me gusta más. Tú sabes como decimos en Cuba mi amiga. En Cuba las personas antivicios mueren cuando tienen 40 o 45 años. No el ron. No el ron. No el ron. Aquí en Cuba lo mismo fuma. Si no bebe. Toma café. Si no baila. Tienes que tener algún vicio. 100. 102. 115 años de las personas aquí en Cuba. Acá con eso no hay problema. A veces te cuidas mucho. Te cuidas mucho mucho la salud. Y cuando vienes a ver los 40 o 50 años te fuiste. Y sin embargo una persona que ha bebido. Que ha fumado toda la vida. 100. 150. Yo bebo. Bailo. Eso es. Y ahora estás en Cuba. Cuba es una isla de vicios. Eso es. Pero vicios sanos. Son vicios sanos. Después de la recolección. Hacemos una serie de procesos. Para el café. Todos artesanales manuales. Como es el secado del café. Después del secado despulpado. El despulpado es quitar la piel. El grano. Y después por último la tostadura. La tostadura es como la fermentación para la hoja del tabaco. Le da al café. Color. Aroma. Y sabor. Utilizan químicos. Le ponen químicos a los puros. Con el objetivo de crear adicción. Y son los puros que después van a exportar. Por supuesto. Eso es producción. Mucha producción. Mucho dinero. Nosotros aquí nos quedamos solamente con el 10%. Y el 10%. Fabricamos nuestros puros artesanales. Son puros hechos manualmente. Sin químicos. Y sin máquina. Todo hecho a mano. Ahora. Nuestros puros del 10%. Le hacemos una fermentación orgánica. ¿Por qué fermentación orgánica? Nosotros no utilizamos químicos. La fermentación orgánica. Nosotros utilizamos más tiempo de fermentación. Obtenemos menos producción. Menos hielos. Por la calidad aumenta. Sin embargo. Ellos lo que buscan es más producción. No calidad. Bien. Ahora. ¿Cómo hacemos nuestra fermentación? ¿Cómo hacemos nuestra fermentación? ¿Cómo hacemos nuestra fermentación? La fermentación le da a la hoja de trabajo. Aroma y sabor. La hoja seca. Ahí no hay nada. Tú puedes fumar un puro porque no sientes ni aroma ni sabor. Con la fermentación nosotros le damos ahí los aromas y los sabores. Nosotros aquí utilizamos una receta familiar. Utilizamos en la receta varios ingredientes. Por ejemplo. vainilla, canela, limón, hielo, nicotina. Estamos hablando de la parte más fuerte, nicotina. 75% de nicotina de la folia está ahí en la vena central. Todo eso se retira. El proceso es con máquina. Utilizan prensa de madera. Utilizan vitolas. Pero aquí todo va a ser artesanal. Todo es manual. Y el proceso de fabricación es más largo. Ahora vamos a unir la tripa con el capote. Ahí tenemos un puro. Ahí no está listo para fumar porque continúa húmedo. ¿Qué hacemos para absorber la humedad? Usamos papel. Ponemos el puro dentro del papel. ¿Qué tiempo va a estar el puro dentro del papel? Dos días. Porque dos días que hace papel con la humedad lo absorbe. Un porciento de humedad. No toda la humedad. Después de dos días retiramos el papel. Usamos este instrumento. cortamos la parte final del puro. La cola. Este resto de ojo que queda acá. Se hace un pequeño círculo como un sombrero. Y es la parte que tú cierras el puro para poder conservar. Que es la parte que tú vas a cortar cuando vas a fumar. Porque el puro se cierra a un lado para evitar que el aire circule. Aquí mira a la de esta. Tiene las plantaciones de la mandioca. La mandioca. La yuca. Ah, la yuca. La yuca, la mandioca. La patata lunga. Esta, ¿no? Esa es una bambina. Esta piccola. Esta piccola. La mandioca. Crece, mira. Crece, grande. Vaya muchachos. Como va la cosa. Como lo lleva el Diego? Está bueno. Está rico. Fíjate, fíjate, fíjate. ¡Caballo! Chachos, cómo va la cosa, está buenos días hoy, para secar la ropa, vamos a estar bueno, vamos, el masca, dime, dime prima, cómo va la cosa, esas tropas son tuyas, a la izquierda aquí no? sí, a la izquierda oye, increíble como estos animales ya se están en el camino la cría de animales es el sustento de vida de estos campesinos por acá, estos se alimentan con las obras de los restaurantes la vida en el campo parece no solo afectar a las personas y ahora vamos a alimentar a las mascotas de la casa, vamos a ver, vamos a ver acá, este que vemos acá tiene cara de malo pero bueno, no parece ser tan malo, acá, la niñita creo que cometí un error, por qué? solo no es el crecimiento sí, por qué? la otra creo que dejó un pedazo se han llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este intenso recorrido, nos vemos en un próximo vídeo, no olvides suscribirte con un botoncito que hay por allá abajo, activar la campanita de notificaciones y seguirme para más contenidos como este, nos vemos! ¡Suscríbete al canal!